Es promover una cultura en que la mujer tenemos que ser débiles, tenemos que ser víctimas, tenemos que ser subvencionadas. En que los políticos tienen que hacer un discurso político en que nos quieren utilizar a las mujeres, que humillación. En que parece que tenemos que darles el voto porque nos van a proteger. Es que no necesitamos ninguna protección. Es que ya estudiamos y accedemos a todos los puestos. Y si no hay mayoría de mujeres en algunos puestos de trabajo, por ejemplo en el mío, yo estoy de jefa de obra, y siempre estoy rodeada de hombres y no me pasa nada. Y no hay muchas mujeres que quieran ser ferrayistas. Y he puesto anuncios. Y no hay muchas mujeres que quieran hormigonar. No tengo muchas mujeres que vengan con el camión del hormigón. No he tenido ninguna. Bueno, tuve un día, bueno, he tenido una ferrajera. Duró poco porque no le gustaba su oficio. Bueno, pues esto es lo que pasa. En programadores, por ejemplo, hay plantillas enteras del 99% son hombres. Y son empresas en que los trabajadores eligen el trabajo, no se elige el empresario. Son muy cotizados. Y en esas empresas de clientes míos, hay empresas de 100 personas con 99 hombres y una mujer. ¿Por qué? Porque hay una mayoría de mujeres a las que no nos gusta ser programador. Y ya está, no pasa nada. Somos distintas. Somos distintas. Y hay que contar con la bestia ideología. Lo que hay es una barbaridad de millones. Porque lo que tenemos que entender es que de nuestros impuestos se está pagando y subvencionando a un montón de asociaciones de feministas. Que no están denunciando la situación de la mujer cuando va a cubierta o las miles de mujeres que vemos en un barrio de Barcelona, al Raval, a mujeres todas cubiertas. Ahí no están las feministas gritando, ¿no? Oye, era el día de la mutilación. ¿Qué te parece esta guerra cultural, esta guerra de sexos, intentar enfrentar a hombres y a mujeres cuando realmente, porque como decía bien Alonso, porque haya algún baboso, algún depredador sexual, algún acosador, que haya machistas, claro, ya que coger la parte por el todo es peligrosísimo. Claro, yo creo que aquí hay que distinguir dos casos. Esos son casos, los Weinstein, que hay por el mundo, que efectivamente a esos hay que denunciarles, hay que perseguirles y lo que hay que conseguir es que se acaben en la cárcel y mucho tiempo. Algunos de ellos para siempre, con cadena perpetua. Y hay que distinguir de una ideología que hay ahora, que es la ideología de género, que lo que hace es sustituir a otro tipo de totalitarismo y nos pretende imponer un sistema y una forma de pensar y entrar en los colegios a explicarles a nuestros niños que el hombre, por el hecho, el mero hecho de ser hombre, es un machista y es un acosador. Es la demonización del hombre. Y además es contarnos a las mujeres que tenemos que ser víctimas, humillarnos a las mujeres diciendo que tenemos que entrar por cuota en las empresas cuando tenemos acceso a la universidad, podemos estudiar igual que los hombres.